¡Suscríbete al canal! De estos personajes del manga, recordad que son 4 rondas para esto, supongamos que son solo de Shinigamis y bueno, tenemos que va a volver la primera ronda, va a volver el día 22 y si no recuerdo mal pues será o mañana o pasado, esperemos que mañana, creo que mañana porque el banner está anunciado en JP, estamos aquí en lo que es JP, entonces seguramente sea mañana volverá esta ronda. Bien, tenemos un banner, ¿vale? Un banner normalito de estos de... no es un 3%, es un 5%, lo pondrá por aquí, lo podemos ver aquí... No, es un 3%, es un 3% para... joder, lo acabo de quitar sin querer... es un 3%... Es un 3% para 6 personajes, por lo tanto es un 0,5% para sacar justo el que queráis, si es Toshiro, si es Sajin o lo que sea. Bien, vamos a volvernos a meter porque esto va mal. Bien, tenemos a Sajin, tenemos a Toshiro, tenemos a Miyakui, tenemos a Sun Tzu y los 3 personajes buenísimos, no hace falta que los analice uno por uno. Y de Fillers tenemos a Kensei, Kensei Technique, que hace un montón, un montón, un montón que no aparece. Y Soifon Mine, que bueno, tampoco aparece desde hace bastante, muchos lo tenéis porque apareció de Fillers muy seguido. Pero que la vuelvan a sacar no está mal, sobre todo Kensei, Kensei no ha salido ninguna... o sea, ninguna vez desde hace tiempo. Entonces está bien, y además de los 4 personajes de la Guerra de los Mil Años. Bien, tenemos a Sun Tzu, tenemos a Toshiro, tenemos a Byakuya y tenemos a Sajin. Bueno, tenemos aquí a Kensei, que es malo, y esta mujer que también. Bien, estoy intentando buscar, a ver si lo encuentro, los banners sin... aquí está. Bien, aparte de eso, que eso será seguramente mañana, van a venir unos banners individuales. ¿Qué quiere decir? Que va a haber el banner, un 3%, con dos Fillers. Será cada personaje, van a haber 4 banners, seguramente sea esto lo que es el mes, bueno, este es el banner normal. Y luego tenemos el banner de Sun Tzu, el banner de Toshiro, el banner de Byakuya y el banner de Sajin. De hecho, termina el día 31, así que solo vais a tener 3 días por cada banner. Normalmente lo vais a gastar todo de golpe, así que como queda un poco, un poco igual. Pero bueno, tenemos 4 banners, porque no hay otro final como el que está ahora de Red, de Unohana. Y bueno, vamos a analizar el banner de Sun Tzu y yo, os digo, son puta basura todos los banners, todos. El único que se salva es el de Sajin, pero vamos, esto no merece la pena por los Fillers. Me merece la pena por los personajes, pero por los Fillers, no. Tenemos a Sun Tzu y obviamente, de cabeza de banner. De hecho, el banner es un 3%. Luego tenemos a Yushiro Speed. ¿Qué coño hace esta mierda aquí? No lo sé. ¿Qué hace? Nadie lo sabe. Mira que hay Yushiros, está el Tag Team y está el Mine. Pues te tienen que meter el Speed, que es el peor. Vale, no es tan malo. Pero podría ser bastante, bastante mejor. Y luego tenemos esto. Queilab. Si pretendes que nadie tire a este banner por los Fillers, lo podéis conseguir solo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué razón hay de meter a este Yamamoto, que es malo, 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 en este banner? No lo entiendo. No alcanza mi cerebro a comprenderlo. No sé lo que he pensado que la van a hacer estos banners, pero... ¡Qué horror! ¡Qué horror de Fillers! Vamos otra vez a meternos en el banner de Toshiro. El banner de Toshiro, aquí. El banner de Toshiro, pues bueno, lo mismo que el banner de Sun Tzu y Toshiro. Halibel Power, que dices, vale, es un poco decente, tiene Normal Attack Damage de Link. Pero bueno, no tiene ningún misterio. De por sí es un personaje que es bastante meh. Y luego tenemos a Rangiku Tag Team, que esto es más o menos... Bueno, esto es un poco mejor. Para mí es el segundo mejor banner de estos cinco. Bueno, sí, de estos cinco, porque a Viakuya no le va a tirar nadie. Y bueno, tenemos a Rangiku Tag Team, que es un 14% de Strong Attack Richard. Tampoco tiene mucha cosa. Y luego vamos al siguiente banner. Tenemos por aquí... A ver si... ¿Era esto? ¿Era esto? A ver. Sun Tzu y Toshiro. Tenemos el de Viakuya, que ya os digo que nadie va a tirar por este Viakuya, porque es muy malo. Pero bueno, está aquí. Te está dando una mano en plan... Tírame a ver si me sacas y... Y ya está. Y te doy 125 orbes. Bueno, tenemos al Viakuya. Luego tenemos a Mayuri Main. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace Mayuri Sama aquí? No lo entiendo. Mirad sus estadísticas. Menos de 600 en ataque y en especial. Es que es malo. Pero malo, malo. Malísimo. No entiendo qué hace aquí. Y luego tenemos a Yoruchi Technique. Vamos a ver. Keila. Entiendo que sean personajes antiguos y no salgan en banners. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿por qué me los tenéis que poner aquí? Ponedme la Yoruchi roja. Si queréis poner una Yoruchi promed, traigáis a esto. Por favor. Pero ni a esto, ni al Mayuri, ni al Sugei, que lo vais a ver a continuación. Ni nada, de nada, de nada. Esto es basura. Solo tirad por los... Joder, yo no me he vuelto a meter. Por los nuevos estos. Por los cinco. Ya está. Por los fillers. Olvidos de los fillers. Y luego vamos a ver el de Sajin, que es un poco más mejor. Porque tenemos a Sajin. Luego tenemos a Kaname. Que está de puta madre, ¿vale? Este Kaname es buenísimo. Tiene 710 de ataque. En comparación con los otros, que no pasan de 600. Pues este tiene 710. Está bien, ¿vale? Este Kaname está bien. Y luego tenemos al Sugei, que es lo mismo. Comparado con el resto, este banner es el mejor. Es el mejor. No tiene otra. Son todos basura. Y luego, si queréis el Sajin, pues tirad el Sajin. Si queréis a Toshiro, tirad en Toshiro. Y si os da igual cualquiera, pues tirad en el banner conjunto. Porque es un 5%. Yo voy a tirar un poco en el banner conjunto. A ver si es este. A ver si tengo suerte y me toca o Sun Toshiro. Me podía tocar el Sajin. Dupe, pero bueno. Es un sacrificio. Es un personaje. O sea, yo tengo ya a Soifon y a Sajin. Pues bueno. Tengo un 1% de que no me toque. Y un 4% de que me toque algo nuevo. Así que, por mí, bien. Pero es eso. Era esta la noticia. Porque se vuelven a venir estos personajes. Y son 10 de 10. Como los nuevos de ahora. Como un Ohana, Devil Pachi y Yachiru. Pues esto es lo mismo. Toshiro es el dios del PvP de Power. Sun Toshiro también es buenísimo. Es el mejor personaje de especial de Speed. Y Sajin también es el dios del PvP de Mine. Byakuya es basura. Es peor que la Yachiru Roja. Pero bueno. Está ahí. Si no lo tenéis, pues adelante. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along.